Desde hoy recibirán las comparecencias la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investigará las jornadas de manifestaciones que se dieron en octubre. Esta iniciará con la presencia de los dirigentes sociales que convocaron a la paralización nacional. Otros actores que también se van a escuchar serán los funcionarios del gobierno. Nosotros no tenemos nada que ocultar, el gobierno actuó en derecho usando armas no letales en todo el tiempo de las manifestaciones a pesar de una violencia inusitada. Pero esa protesta confluyó con un intento de desestabilización y de ataque no solamente al gobierno sino a la democracia en el país. A corroborar la versión del gobierno y los argumentos de los sectores sociales que convocaron a manifestarse es a lo que estará dedicada la Comisión Ocasional, investigadora de los hechos que caotizaron el país entre el 3 y 13 de este mes. Escucharemos a quienes convocaron a la movilización nacional y también a quien hizo el registro de las víctimas, en este caso a la Defensoría del Pueblo. Yo voy a insistir que vengan los familiares de quienes lamentablemente fallecieron, que vengan los heridos. Este miércoles empezarán a recibirse las comparecencias en la Comisión Legislativa, que ya tiene menos de 30 días para su labor, que culminará con la presentación de un informe que buscaría esclarecer si en medio de las protestas se pretendió dar un golpe de Estado. Conforme se vaya investigando, recabando elementos y pruebas ya se puede dar una conclusión. El presidente de la Asamblea dijo que no sesionó porque quería embajarse al gobierno y yo creo que él debe decir con claridad qué pasó. Todo lo que se diga dentro de la Comisión tiene que tener un respaldo documental y de prueba. No vamos a permitir que esta Comisión sea un punto de versión solo de opiniones o de hipótesis sin sustento. Las comparecencias esta semana serían hasta el jueves, retomándose de allí el 5 de noviembre y extendiéndose hasta el día 12. También serían invitados la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa. Igualmente se planteó que debe llamarse al alcalde de Quito y a la prefecta de Pichincha, quien por estar al momento detenida podría comparecer a través de videoconferencia. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.